Corazón de María 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 Vendraste a la iglesia con él, y nosotros por tu ciudadano a Dios, en Jesús tú somos también. Madre de Jesucristo, nuestra lo fuiste igual, Madre lo sigue siendo, de toda la humanidad. Eres María Virgen, toda entregada a Dios, fiel generosa Madre, tú eres corazón. Eres María Virgen, toda entregada a Dios, fiel generosa Madre, tú eres corazón. ¡Gracias!